Hola, bienvenidos a XCOM, de nuevo, no lo puedo creer, aunque ya digo, estamos grabando esto días seguidos, lo cual es completamente nuevo e inaudito, pero luego se subirá en YouTube a lo mejor, no de forma tan seguida, pero vamos, que sepáis que hay episodios grabados y nos falta la energía y nos falta dinero y nos faltan repetidores y comunicaciones y nos falta de todo, magnífico, así que ese era el problema. A ver, ayer por lo menos las cosas salieron bien, o en el último vídeo para cuando lo queráis ver en YouTube y eso, porque matamos a la bruja, y eso es la clave, y además desarrollamos la escuela de tácticas de guerrilla y pudimos gastarnos ciento y pico de pasta en las increíbles y novedosas tácticas que jamás, una cosa que no se había visto nunca, de que quepa más gente en la nave que llevamos. Increíble, en el mismo avión ahora caben seis personas en lugar de cuatro, no me lo puedo creer, y todo eso gracias a las mejoras en la tecnología de decirle a la gente, oye, ¿habéis probado sentaros en la nave sin espatarrados? Espatarrados, por amor de Dios, que aparte de que es bastante grotesco y da un poco de cosa de mirar, cabe más gente en lugar, si claro, si vais espatarrados ahí, pues no cabéis. Y ya está, y hemos tenido que desarrollar una instalación que nos ha costado ciento y pico de dinero, y dos mejoras para decirles eso a los soldados. ¿Qué te parece? No te lo pierdas. Pues con ese tipo de gente estamos tratando. Y aparte, ya digo, matamos a la bruja, lo cual es bueno. Y ahora, lo que pasa es que nos faltan los dineros, porque ya digo, hemos gastado como trescientos de pasta en esas dos cosas, así que maravilloso. Y estamos desarrollando armaduras. Y tengo que crearlas, y eso me va a costar dinero también. Así que nos toca mendigar por el mundo. Total, solo estamos salvando el mundo, eh. Nada de recursos para nadie. Pero bueno, aquí tiene más sentido porque somos una resistencia, tenemos recursos limitados, pero aún así, gastar ciento veinticinco de pasta en que la gente deje de espatarrarse, me parece regular solamente. Muy poca consideración es lo que hay, pero bueno. ¿Podemos conseguir un soldado nuevo? Y me parece que no. Creo que teníamos pensado hacer dos pelotones, más o menos. Uno con el equipo así bueno, y otro con... Cosas más variadas, como por ejemplo puede que una nueva bruja que vaya a contratar. Estábamos cogiendo aleaciones alienígenas, lo cual no me parece mal. Tenemos los cuatro contactos hechos, no tengo por qué contactar con más gente, de hecho ni siquiera puedo. Pero que el contacto está realizado, el último, que no me acordaba. Y nos toca un poco verlas venir. 24 relaciones tampoco nos hemos matado. Esto sin embargo me gusta más. Necesito todos los suministros que pueda conseguir. Y de hecho ni siquiera lo voy a investigar ahora, porque voy a visitar el mercado negro. Porque esas armaduras tienen que ser creadas... Ya. Y cuando digo ya, digo para ayer. El mercado está abierto. ¿Tenéis suministros? Tenéis suministros. Por 30 datos lo acepto a regañadientes. Y mejor la autosidad de víbora y del CM me da igual. Y esto me da un poco igual. No sé si tengo condicionamiento... No sé si puedo hacer estas cosas. Tengo que mirarlo. No me acordé de mirarlo el otro día. Aparte. El Elerio me lo voy a guardar porque me va a hacer falta. Cada vez de estoide no nos hace falta tantos. Toma 4. Y un lancero de regalo. Venía en pack. Pero de regalo nada. 6 de pasta. Aleaciones me las tengo que guardar. Parece que tienes muchas, pero luego faltan. Aunque a lo mejor 87 sí que son bastantes ahora. Después de la sequía que tuvimos hace poco. De aleaciones alienígenas ahora tenemos bastantes. Bastantes. Pero no me quiero fiar. A ver. Los depósitos de datos alienígenas. Vamos a ver. Tengo muchos depósitos de datos alienígenas para tan pronto en el juego. Y se venden por una barbaridad. Te dan bastantes datos investigarlas. Pero hay que invertir tiempo. 5 días por ahora me parece que son. Y con la tecnología inspirada. Así que. ¿Me hacen falta datos? Sí. ¿Me hacen falta tantos datos? No. Y esto. Tendría que tener muy mala suerte. Que es una posibilidad bastante real. Para que no me vuelva a aparecer ningún otro depósito de datos alienígenas. Ni depósito de datos de ninguna forma. Y que me falten los datos más adelante. Pero. No es tan difícil conseguir datos. Así que. Luego tendré que priorizar a lo mejor conseguir datos. Pero esto es una buena cantidad de dinero. Que me puede venir bien. Muy bien. Extremadísimamente bien. Y un sacerdote. Cada dos de sacerdotes. Un par. Tenemos un millón de cadáveres de sacerdotes. La hace dos o tres partidas. Eran nada más que sacerdotes. Hasta donde alcanza la vista. Era ridículo. Y que ahí es donde se lió pardísima. Porque los sacerdotes son asquerosos. Que te salen al principio del juego. Y te fastidian todo. Pero bueno. Completamos cosas todo a la vez. Y ahora tenemos dinero. Y no me lo puedo creer. Y los elegidos siguen hablando. Pero le hemos fastidiado una misión. Así que jódete. Estúpida asesina. Y vamos a ir a por ti en cuanto podamos. Mentira. Tardaría un poco más. Ir ahora mismo a la misión de la asesina es muy suicida. Pero no tardaré mucho más. La gente está empezando a subir de nivel. Cuando tengan un nivel decente vamos a por ella. A lo loco. Sabotaje. Ya no me va a intentar joder el Avenger. Fantástico. Y José Luis Muere no ha ascendido. Estupendillo. Mientras tanto. Podríamos intentar ir a por ellos la tercera parte. No porque no tenemos comandantes. Podemos hacer esto. Tenía dos cosas que hacer. ¿Qué era lo que quería hacer? Reclutar al ingeniero no me vendría mal. Pista sobre instalación me da igual. Avance no estaría mal del todo. Pero tal vez deberíamos hacer esto. Necesita un sargento. Y va a ganar esquivar. Y ahora mismo. Mi idea hubiera sido llevar a Jane Kelly. Pero le faltan tres días del entrenamiento de vínculo. Porque esquivar me viene bien con gente que está en primera línea de combate. Una idea sería Jane Kelly. Otra idea sería Pratalmox. Así que probablemente sea Pratalmox. Pratalmox. Aunque a lo mejor puede que no seas la persona más de fiar a primera vista. Porque te quitas el casco y honestamente la primera impresión se pierde. Pero. Porque las cosas como son. Eres como una patata arruga. No te lo quería decir. Pero lo he tenido que decir. Racismo intergaláctico. Pero aún así. Seguro que puedes convencerle. De alguna forma. Al nuevo. Recluta. Como se llame. A por ellos. Lo que pasa es que tenemos. El primer pelotón está cojo ahora mismo. No tenemos a Pratalmox. No tenemos. Tenemos a dos entrenando el vínculo. Así que eso va a ser un poco malo. Tendré que llevar al pelotón B. Si hay alguna misión ahora mismo. Zona de eliminación. Por supuestísimo. Ni siquiera se mira la otra. Aunque tal vez pueda que te la ponga. Esto me viene. Muy bien. En Long War. Creo que esto lo habían puesto al final del todo. Por lo cheta que está esta habilidad. O lo penúltimo. Pero empezamos a tener bastante nivel. Tenemos ya un par de capitanillos. ¿No? Míralos ahí. Que honestamente. Por muy capitanes que creáis ser. La gente de todas formas os toma un poco por el pito del sereno. Porque habéis subido dos niveles. Creo que ambos. De formas un poco gratuitas. Gracias a operaciones encubiertas. No os quiero mentir. Que el campo de batalla tampoco lo habéis visto tanto. Y estáis aquí flipaos. Pero tenemos el cono. El cono. Es que está roto. Es que cuando hicieron esa habilidad. Yo no sé en qué estaban pensando casi. Es que está muy cheta. Tienes que prepararla. Más o menos bien. Pero. Wow. La que lía. Te tenemos que poner. Para celebrarlo. Podemos ponerte alguna mirilla. Alguna cosa más en tu arma. Que la última vez conseguimos algún objeto. Ah. Y si tengo los simuladores de combate personal. Pues ya está. Se acabó la tontería. Percepción superior. Ya está. Ya. Jeje. Hemos ganado. Buen trabajo equipo. Podemos dejar de jugar. Si quieres alguna mejora en tu arma también. Tienes ya la mirilla telescópica. Pero. El autocargador estaría bien. Y luego mejoramos. Que era la tercera cosa que quería. No. Quería una ventaja. Ah. Mierda. Me gustaría mi tercer hueco. Que un disparo no cueste una acción. Le vienen bien a los francotiradores. El autocargador les viene bien también. Pero. Yo creo que les viene mejor todavía. El cargador ampliado. Por el cono. Porque cuanto más disparos podamos hacer con el conito. Mejor. Así que me voy a esperar. Para ponerte cargador ampliado. Y luego a ver si conseguimos una tercer hueco. Para los rifles de francotirador. Que me vendría bastante bien. Y te pongo autocargador. Que creo que se pueden combinar los dos. O ya veremos el qué. Por ahora estás bien. Tenemos mucha puntería. Y mucha puntería es bueno. Continuamos entonces. Ahora sí. Más suministros. Aunque parece que tenga muchos. No tengo que construir nada. Sí. Quietos. No he construido Sionica. No. Ahora tengo dinero para construir Sionica. Es otra de las cosas que me faltaban. Empezar Sionica también. Para nuestro segundo pelotón. De energía máximo alcanzado. 175 suministros del ala. Pues comandante. Nuestros sistemas energéticos están al límite. No tenemos más capacidad. Lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones. ¿Me tenéis que repetir eso todas las veces, Sion? De verdad. Tengo en las opciones desactivado narración ambiental, ¿verdad? Y tutorial. Es que es ridículo. Esto está desactivado. Me dais muchísimo el coñazo. Pero mucho, mucho además. Continuemos entonces. Lo de narración ambiental. Entonces ya no sé qué va a ser. Van a estar hablando a cada segundo. Tendría que haber una opción de verdad para limitar más el diálogo. Para la gente que emita el juego. Que no son pocos. Este juego de estrategias. Es súper bueno para emitir. Porque la gente, ya digo, se muere muchísimo. Bobina de energía. Ah, bien. Fantástico. Podemos ver un burejo. Donde construiré eventualmente. Todavía no. La cámara de sombras. Y aquí el taller. Y aquí las comunicaciones. O no. Espera. Al revés. Dije que aquí iba a construir el taller. El campo de pruebas, me refiero. Pero necesito más energía. Y para conseguir esa energía. Necesito poner. A otro ingeniero aquí. Tengo un ingeniero tocándose la minga. Que eso nunca está bien. ¿Por qué no estás construyéndome mi laboratorio? Porque podría poner más energía. Pero como no lo voy a poder hacer ahora mismo. Porque primero quiero las armaduras. Ponte a construir el laboratorio psiónico. Así podemos completar el grupo B. Más rápido. Y mientras tanto vosotros. A coger suministros. Esto es lo que yo quería. Armadura de placas. Investigación disponible del erio. Esto me viene bien para la energía también. Traje exo. Traje araña. Y bla 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 bla. Armadura de predador. Traje araña. Traje exo. Y podemos mejorar los fusiles vector. Que estos son los de... Dragunova. Y nadie más por ahora. ¿Qué ventaja me das? Más uno a la capacidad de daño. Me viene bien. Porque un problema que tienen los... Esto es un poco bastante suerte. Un problema que tienen los segadores es que... Sí, pueden mantenerse ocultos. Pero no hacen una gran cantidad de daño. Que es su mayor desventaja. Así que no me viene mal. La radio de la resistencia puede seguir esperando. Que dije que la iba a construir hace mil años. Pero siempre que tenga avances. Y no tenga nada súper importante que hacer. A ver. El erio también me interesaría. Pero tengo que hacer antes el análisis del CM de Apven. Por algún motivo. Me aparecieron bastantes CMs en la última misión. O sea. Hace tres o cuatro misiones. La que tuvimos que huir. Pero el problema es que no llegué a matar a muchos de ellos. Solamente a tres. Creo. Pero el contador de... CMs para que esta investigación sea gratuita. No debe faltarle mucho. Me han salido bastantes CMs. Así que robóticos. Así que esta investigación sea gratis dentro de poco. Y luego hago el erio. Tengo que conservar 20 cristales del erio. Que creo que no es un problema. Tengo bastantes. Así que guay. No vamos mal de recursos. Una vez que hemos podido construir. Que lo pasamos mal ahí hace un tiempo. Pero una vez que hemos podido construir la ETG. Creo que las cosas van a ir bien. Tampopá. Y ahora son ligeramente más amiguitas al máximo. Jane Kelly. Los alienígenas siguen progresando. Y Catalina. El proyecto avatar sigue haciendo de las suyas. Tenemos que actuar rápido. Cazar civiles que se esconden en sus casas. No es que sea un gran deporte. Pero es la única manera de conseguir que los ancianos me dejen en paz. Que sí. Fantástico. Cuéntame más de tu vida. Están en... Este tío está en África también. No sé dónde va a estar el tercer elegido. Los elegidos van a hacer todo lo posible para atraparle, comandante. Aunque ello implique acabar con campamentos enteros de partidarios de la resistencia. Somos la única línea de defensa. Que... Vale. Fantástico. Porque pasa una cosa. Generalmente la asesina. Cuando activas la misión de la historia. Tu rival al principio siempre es la asesina. Siempre suele dominar toda tu área inicial. Pero en este caso. Solo tiene una zona. Y el otro tiene estas dos. Pero su territorio se expande hasta aquí. Y hasta aquí. De hecho puede que domine parte de África. No sé. Y sin embargo la asesina domina Europa. Parece. Pero... La base de los templarios está aquí. Y el rival de los templarios no es la asesina. Es el otro que todavía no ha aparecido. La cosa es que el otro va a estar en Asia. Pero esta zona tiene que ser. Si está aquí la base... De los templarios tendrá que estar en este... Durante la última operación encubierta hemos tenido algunos heridos, comandante. Pero todas las tropas se recuperarán tras un merecido descanso. ¿Cómo es posible que hayas resultado herido intentando que nos den una nueva tropa? Raúl Torres... Anda y veste a la porra. Eh... Otro accidente de cambio de sexo, no. Es brujería en este caso. Fue intencionado. Pero... ¿Qué les has dicho para que te peguen una paliza, desgraciado? Los... Son aliados nuestros, ¿lo sabían los templarios? Vale, que puede que hayamos acusado de brujería a uno de sus miembros. Comandante, tras ver a sus fuerzas en combate, un campeón de los templarios quiere unirse a usted y servir a la causa. Pero aún así... No sé. Bueno, tenemos un templario. Vale, vamos a ver. Tenemos dos cosas. El brujo está dentro, ya se ha evolucionado ya, pero tiene que estar por ahí. No tiene más hueco. Esto lo quiero. Pero también quiero esto. Me gustaría logros técnicos porque me gustaría que mis fusiles de francotiradores tengan un hueco más. Ese hueco más me puede servir para ponerle más mejoras a los francotiradores. Me vendrían bien, pero no es tan necesario. Pero esta orden de la resistencia me gusta. Que es que cada mes se quita un bloque del progreso del avatar. Porque el avatar me tiene hasta las narices. Porque sube, sube y sube, pero no estamos haciendo esas misiones. Y el avatar honestamente no me gusta. Podemos ponerle movilidad a alguien. ¿A quién le podemos poner movilidad? A Jane Kelly le vendría muy bien tener más movilidad. Y tenemos solamente como riesgo soldado herido que me da lo mismo. Podríamos subir a gente que esté más baja de nivel. Y que queramos a lo mejor que creen vínculo entre ellos. Oh, Dios mío. ¿Será posible? ¿Se están recochines? ¿Se están burlando de mí? Raúl Torres. ¿Tu mote es brujo? ¿Tu mote tenía que ser brujo? ¿A que sí? Y el color amarillo me parece que va a venirte muy bien para infiltrarte en las misiones. Pero bueno. Si lo sabía yo que algo de esto estaban tramando. Creo que este va a jugar en mi contra también. Pero es el Power Ranger amarillo. Míralo. Parar, sin duda. Vienes con más ventajas de las que nunca tuviste tu otro personaje nuestro. Ataque aturdidor. Ataca un enemigo con fuerza psiónica. Y lo empuja a la dirección del ataque. Un empujón. Un momento. Es curioso porque... Este se llama brujo. Pero además el asesino que falta se llama brujo también, yo creo. Interesante. El elegido que falta también se llama brujo. ¿Te nos has infiltrado? ¿Eres el brujo disfrazado? Con el casco no podemos verlo. Puede que sea el brujo disfrazado. No lo sé. Aparte. Siguiente. Pilar. Invoca un pilar de energía psiónica para que haga de punto de cobertura alto. De cobertura completa. Cuesta uno de concentración. Esto no está mal. Esta me gusta bastante. Y sobrecarga. Los daques de encender tienen 33% de probabilidad de generar concentración gratis. Generalmente es un agente triple. Generalmente. Da igual que sea agente doble, agente triple, cuádruple. Porque honestamente. Yo creo que los templarios juegan en mi contra también ya. O sea que si esa ley de ingenio disfrazado es un templario normal. Casi me va a dar lo mismo. Sobrecarga no está mal. Porque los ataques de ender generan concentración de vez en cuando. Aunque no maten al objetivo. Creo que hace falta que maten al objetivo para conseguir esa concentración. Generan concentración al matar. Así no hace falta que maten. Pero creo que el pilar me viene mejor. Son coberturas gratis en sitios donde puede que no te haga coberturas. Puedo irme a lo loco por la vida. Hacerle un ataque a alguien. Parar para parar el siguiente impacto. Y luego generar un pilar. Y ponerme a luchar ahí en medio de la nada. Yo que sé. Puede estar bien el pilar. Lo demás. No vamos a esperar a la siguiente clase. Y simulador de combate personal no te voy a poner. No es por nada pero no me fío de ti. Así que convénceme de lo contrario. Pero ha salido con buen nivel el desgraciado sargento directamente. Aquí regalan los rangos militares como si fuera gratis. Sigamos buscando suministros. Han hecho grandes progresos en la consecución de sus objetivos. Nuevas instalaciones de Adven aparecen por todo el mundo. Y mientras el proyecto Avatar sigue avanzando así gratuitamente. No he llegado a aceptar esto. Maldita sea. La movilidad. Pensándolo también por otra parte. Me viene bien para el brujo. Que así se ha querido llamar. Así que brujo será. Porque cuanta más movilidad tengan mejor van a poder acuchillar a la gente. Así que si no pongo a Jane Kelly. Pondré al brujo. Pero lo quiero llevar a alguna misión también. Así que creo que voy a poner a Jane Kelly en este caso. Lo que pasa es que poner a Jane Kelly y Catalina Suárez otra vez. A infiltrarse en misiones. Tienen mucho rango. Necesito que estén en el campo de batalla. No haciendo el imbécil en las operaciones encubiertas. ¿Tengo otro comando? Puede que tenga un Jesús otro comando. Rosario Garza. ¿Con quién quieres en relación? Vamos a mirar. Porque va a ser así como lo voy a hacer. Rosario. Con Chris Wright. Interesante. Chris Wright. ¿A quién te gustaría a ti quedar? ¿Te gusta el Templario? Ya, pero es que me parece que el Templario va a estar con algún otro. Templario, ¿con quién quieres quedar? Con Chris Wright, ¿eh? Ok. Podrían ser amiguitos el Templario y Chris Wright para aparecer en todas las fotos. ¿Vale? Entonces, volviendo hacia atrás. Rosario Garza. Segunda opción. ¿Con quién te gustaría quedar? Con Sana Kennedy. No puede ser. Es... Granadero. Mucho me temo que no es... No puede ser. Esperanza Castro. Que te daremos iónica eventualmente. ¿Con quién quieres quedar? Con Neil Mason. ¿Quién eres tú siquiera? Me gustan tus gafas. Eh... Vale, esta combinación puede ser siónico con francotirador. Estoy creando mi segundo grupo. Siónico con francotirador va a ser una combinación. Entonces... Brujo con Chris Wright, para seguir en todas las fotos, que es Granadero. Me faltaría un comando. Y me faltaría un especialista. ¿Tenemos algún especialista por aquí? Sefu a Goda. Con Donna Jordan, que es tirador... Dios, no te llevas bien con casi nadie. Vale, no. Fuera. ¿Tenemos algún otro especialista? Que no esté ya acogido. Jack Robinson está con José Luis Moreno. Y luego Cordones está con Jane Kelly. ¿Tenemos dos especialistas en este pelotón? ¿Cómo funciona este pelotón? Porque me parece que teníamos el primer pelotón ya pensado, pero es mentira, porque tenemos dos especialistas en este pelotón. No me salen las cuentas. En la última misión que hicimos llevamos a Jane Kelly y Catalina Suárez. Dos. Creo que no llevamos a José Luis Moreno entonces, o creo que sí. ¿Qué llevamos a la última misión? Creo que llevamos a Smirnoff y a... No, porque también tiene un especialista aquí. Tú tienes heridas leves, o sea que has participado en alguna misión alguna vez. No recuerdo cómo estábamos, que llevamos a la última misión, porque tenía planteado dos grupos. Y teníamos un granadero en esta misión y tuviste que ser tú. ¿No llevamos a Catalina Suárez a esa misión? ¿Qué está pasando? ¿Qué grupos tenemos? Porque si lo piensas, sería bueno tener un tirador en el segundo grupo. José Luis Moreno se debería ir al segundo grupo con Jack Robinson, especialista. Porque ya tenemos al segador, que es, entre comillas, francotirador, aunque sabemos que es mentira. Porque los segadores van más de cerca, porque se van a estar infiltrando, no van a campear mucho tampoco. A veces sí, pero no mucho. Honestamente, no sé cómo... Vamos a montar los grupos, tenemos que dejarlos ya decididos más o menos, porque hay que hacer los enlaces que están muy pocos hechos. Esto me vendrá bien para después, merecerá la pena. Entonces, brujo, ¿con quién coño querías tú movida? ¿Con Chris Wright? Esta combinación está bien. Granadero no tenemos en el segundo grupo, de todas formas. Así que... Eso. Bien. Donnie Cook, ¿tú dónde has salido y con quién te llevas bien? Son a Kennedy, pero ya tenemos... ¿Tenemos ya granadero? Dios, me estoy perdiendo yo solo. No, tenemos tirador y tenemos especialista. Y aquí tenemos especialista, vale. Necesitamos a alguien para el primer grupo, entonces, todavía. Tenemos... En el grupo 1, que luego pueden intercambiarse más o menos, pero para que no se repitan clases a ser posible, sería lo ideal. Catalina con Jane Kelly. Bien. Vosotros dos. Bien. Me falta granadero y me falta tirador. Y Jack Robinson es esto. Habría que combinar un granadero y un tirador. Para poner en el primer grupo. Vale, entonces ya más o menos lo tengo aclarado. Y tenemos a Chris Wright, que se lleva bien con el este, ¿no? Otro granadero distinto. Gerard Meyer. ¡Ah! Metimos a las salchichas Oscar Meyer, ahora me acuerdo. Y de tirador, Donna Jordan. Ahora todo tiene sentido. Vale. Vale, 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 vale. No había contado con esto. Bien, entonces... Y aunque me parece raro, José Luis Moreno pertenece al segundo grupo, al que va a ir con el Templario. Y honestamente, eso ya lo hemos intentado antes y nunca ha salido bien hasta ahora. Pero... Pero... Ahora... José Luis Moreno tiene un cono. Así que eso está bien. Entonces ya tengo... Vale, estaba perdido. Tengo tirador. Tengo especialista. Me falta granadero. Y me falta comando. Bien. Y no pueden ser las salchichas Oscar Meyer. Granadero tenemos. Entonces no me falta granadero. Me falta... Comando. Y tirador. No. Sí. No. ¿Cómo funcionan las clases? No me falta granadero porque ya tengo. Me falta comando. Y siónico. No, creo que es lo único que me falta. Ahora ya me ha aclarado. Dios, después de media hora. Rosario Garza va a ser. Rosario Garza... Con... Esperanza Castro. Esta es la... El... Los otros dos que me faltan. Cuando consigue hacer siónico a Rosario Garza. Pero... Sí. Rosario y Esperanza. Eso era lo que estaba... Vale. Ya está. Ya me ha aclarado. Guau. Guau. Mejoras no. Dios, qué dolor de cabeza. He tenido que pensar por primera vez en mi vida y me ha sentado raro. Me ha sentado regular. Rosario Garza es... Y no voy a poder poner a su compañera de equipo todavía a Esperanza. Porque justo a Esperanza no quiero que suba de nivel. Porque quiero hacerla siónica y es una guarrada. Mientras podemos poner a alguna persona a otra al azar que quiera que suba de nivel. Así que podemos poner a algún otro participante del otro grupo. Como por ejemplo... Las salchichas Oscar Meyer. Aunque no quiero que... Tengáis relación entre vosotros ahora mismo. Que lo sepas. Así que... Mantenerlo en el terreno de lo profesional. No quiero luego enlaces raros. Que me vais a descolocar. Y las heridas me dan igual. Si sufren heridas me da igual en esa misión. Uf. Vale. Suministros. Por favor. Refugios a la resistencia atacados. ¿Puede ser una en la que hay civiles ya? Oye. ¿Te has ofendido porque hayamos contrarrestado tu misión? Lo de atacar al Avenger. Esto no estaba en los planes. Vea. Vamos a defender al refugio. Pero se supone que no puede atacar al refugio si iba a atacar al Avenger. Pero vale. O eso tenía entendido. Bueno. Vamos a tener que hacer modificaciones en esta movida. Fantasma afuera. Aunque sigue siendo Dragunova. Pero bueno. Brujo. Sí. Junto con... Chris Wright. Robin Hood. José Luis Moreno. Tu compañero. ¿Quién era? Robinson. Entonces cordones fuera. Robinson dentro. ¿Por qué no tienes botiquín? ¿Y qué hago con mis botiquines yo? Vale. Un momento. Las armaduras están investigadas. ¿Qué estoy haciendo? Quieto todo el mundo. Que la voy a liar parda. Armadura de depredador, por favor. La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. Milloso. Y ahora sí que no tengo suministros. No puedo creer el amplificador si avanzado, pero me da igual. Y esto no lo teníamos disponible antes porque puede que alguien muriera o puede que lo asesináramos porque era una bruja. Y la incorporación del nuevo soldado creo que me lo ha confirmado porque se llama brujo, o sea, más descaro no puede ser. Y puede que venga a vengar a su compañera bruja. Y a lo mejor tengo que echarle un ojo, pero no pasa nada. Si le controla mentalmente siempre podemos matarle de nuevo. He vuelto a traer a José Luis Moreno, no sería la primera vez. Puedo hacer esto que mejora los guanteletes, así que no veo por qué no. Y ahora sí que tengo nueve de dinero, maravilloso. Después de haber conseguido tanto dinero este mes aposta. Ahora sí, míralo, parece una postal. Todos ahí con medio coche montado encima de armadura. Así mejor. Y nos da más ranuras para hacer cosas. Y eso me va a venir genial. Bien. José Luis Moreno, podrías ponerte un botiquín, pero no tengo más cosas secundarias ahí. No puedo construir más artículos. Querría crear algún cebo de ultrasonidos para las siguientes misiones de zombies que va a volver a ver. A lo mejor algún escudo mental y puede que alguna esfera de mantenimiento para el médico. Pero me voy a tener que aguantar porque no tengo nada de dinero. Así que vamos a tener que llevar unos cuantos huecos de vacíos. Podemos llevar botiquines extra. ¿Quién quiere un botiquín? Jane Kelly, aquí no perteneces. Y tú tampoco. Tengo a estos cuatro, quienes eran los otros dos que decía que iba a poner. Gente que está de descanso. Gente que está haciendo operaciones encubiertas. Iba a llevar a Esperanza y a Rosario. Pero como no están disponibles, vamos a tener que improvisar. Y vamos a llevar a... Ya que está herido Pratalmox. Vas a volver a venir. Y vamos a traer del otro grupo. Podría traer a Catalina y tener ahí mucha curación. Pero no tenemos comando, ¿verdad? Así que llevamos a Jane Kelly y hacemos una mezcla rara. Entre los dos pelotones. ¿Tienes alguna mejora que ponerte a tu arma? Un autocargador. No me parece mal. Para no perder esa movilidad teniendo que recargar. Vale, fantástico. ¿Tú tienes alguna mejora? Tenemos una media telescópica superior. Esto se lo voy a poner al fantasma. Posibilidad de que no cuesten acciones me gusta. Aunque esto se lo pondré también a Pratalmox luego. Pero ya me darán otro, espero. Y tengo miras láser. Miras láser para la gente que vaya de cerca. Tengo otra comando, así que me guardaré la mira láser para ella. ¿Y tú? Toma una mira telescópica. ¿Qué te parece? Oye, mira el regalico. ¿Y qué clase de color es este? Parece de madera el arma. Así... Clarica. Vale. Estupendo. Me gustaría poderte poner más granadas, pero el juego no me deja. ¿Quieres un botiquín y que sea todo muy irónico? Ay, tengo que mejorar esas granadas. Y ya está. No tengo más huecos para ponerle nada a nadie, lamentablemente. Tengo una mira láser, pero no la va a aprovechar mucho ninguno de estos. Puede que tú aproveches algo. Solo me quedan miras láser. El crítico es crítico, pero... Pero me gustaría ponerte otras cosas. Nada, dejémoslo así. Bien, dificultad muy difícil, porque ¿por qué no? Y seguramente aparezca la asesina. Me juego lo que queráis. Va a aparecer en esta misión seguro. Por lo menos me he llevado a la segadora, que le hace un poco la contra. Skyranger desplegado. Pelotón, luz verde para el despliegue. Y las armas están mejoradas y tenemos armaduras por primera vez en la historia. Así que... No... Podría... No es todo lo malo. Se puede hacer. Se ha detectado un tráfico de comunicaciones muy intenso de las fuerzas alienígenas que se disponen a atacar un puesto de la resistencia en esta región. Somos los únicos que podemos detenerlos. Vamos a asegurar la zona. Neutralicen a todos los enemigos. Ok, es salva a las fuerzas de la resistencia. Creo que es una misión de las buenas. Que no sé si hemos visto todavía. Sí, creo que las hemos debido llegar a ver ya, ¿no? Ahora lo veremos. Vamos a ver. Un elegido está liderando un ataque contra un campamento de la resistencia en esta zona. Los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos. Pero tenemos que ayudar a proteger a los civiles que se encuentran atrapados cerca de allí. Hay un grupo de soldados de la resistencia trincherados no muy lejos de su posición. Vaya y ayúdelos a defenderse de las fuerzas atacantes alienígenas. Si es de las nuevas. ¿Hemos llegado a ver este tipo de misión? Creo que sí, ¿no? Creo que esta es la tercera misión de resistencia que hacemos. En la segunda hubo que rescatarles de forma normal, me parece. Pero en esta, por si no lo hemos visto porque no me acuerdo. Hay grupos pequeños de resistencia con armas. La gente ha decidido que son grupos de resistencia y pueden luchar contra... No todos tienen armas. Pero han decidido que, oye, aunque sean armas normales, básicas, podemos dispararle a veces a los enemigos en lugar de solamente morir. Así que eso está bien. Va a ser garantizado que va a haber algún bicho del pantano, pero bueno. Entonces, ¿no van a quedarse como tontos mirando? Van a hacer cosas. Es increíble. Y nos ayudan. Y estas misiones me encantan. Berserker, a distancia, no causan graves daños, pero de cerca son letales. Hola, Berserker. ¿Cómo tú por aquí? Bueno, no me parece totalmente injusto empezar haciendo un área de eliminación. Que le den por existir. Merecen morir. Y Jane Kelly... Me gustaría que no me vieran de forma... No te he puesto fantasma, Jane Kelly. Te tengo que poner fantasma. Estoy acostumbrado a jugar con fantasma ahora. Para tener más gente que se infiltre, pero bueno. Como no van a llegar a reaccionar contra mí este turno, voy a ver si puedo reaccionar contra ellos de alguna forma. Nah, no voy a poderme quedar en guardia en buen sitio. Me acercaré solamente un poco este turno, entonces. Me voy a quedar aquí en guardia, pero no creo que les vaya a ver. Va a ser un poco de tontería. Pero por si cuela. ¡Ah, y ahí está! Tenía que venir. Iba a ser invisible y le... Ya, cómo te odio. Me la puede liar. Y tiene una nueva ventaja ahora, que he aprendido hace poco. Hace mucho que no luchamos contra ti. Me voy a quedar en el primer grupo de resistencia, yo creo. Hay generalmente dos grupos de resistencia. Que son buenos para ayudarte. No hacen mucho, pero hacen. Lo importante es que hacen algo. Me encanta que hagan algo. Te mete además, está bien... Concuerda con lo que se supone que es la historia. Hay resistencia. Y la gente hace cosas de resistencia. Y te ayudan. Señor de las bestias, puede llamar aliados salvajes. Puede llamar a berserkers así a lo loco. Salvo que los aliados salvajes sean zombies, pero lo dudo. La imagen es un berserker, yo creo. En miniatura, pero un berserker. Inmune, explosiones y sigiloso. Los disparos de reacción le dan igual, lo cual me fastidia mucho. Pero si le atacamos tres veces o más durante un mismo turno... Se desconcierta. Y sufre más daño. Y esto es muy bueno. Y los segadores le hacen más daño. Si podemos más o menos flanquearle. Y tengo mucha gente que va de cerca. Tengo a Jane Kelly. Tengo al brujo. Del cual todavía no sé si me puedo fiar. Y el francotirador de lejos podría verla. Con un poco de suerte... A lo mejor le podemos atacar tres veces durante un mismo turno y podemos fastidiarla. Pero tiene bastante inteligencia ya esta bicha. No sé cuánta vida tendrá. Se está moviendo francotirador. ¿Por qué no le disparas? Va a buenas horas. Menos mal, por amor de Dios. Se ha esperado. Bonito fallo. Te has esperado que estuviera detrás del árbol. No me extraña. ¿Qué te ha pasado ahí? José Luis Moreno. No me hagas eso. Hola enfermera. Se hizo daño. Y nunca lo sabremos. ¿Le ha dado o no le ha dado? Ni siquiera me lo ha mostrado. No me está gustando estos formas de campear. Las he visto mejores, no te voy a mentir. Oh, y más mutones. ¿Qué es? Dios, cuánto mutón. ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué tanto mutón para empezar? Resistencia, ayudarme. Resistencia, ayudarme. Tiene su propio turno, mírales. Resistencia, vengarme. Buen intento, resistencia. Ahora de verdad. ¿Alguien va a acertar a alguien? Uh, 13 de daño. No está mal. Suelen hacer dos. Bien, hagamos manos relámpago. De gratis. Tres mutones y un berserker. Bonito primer turno. Curioso, no me importa. Voy a tener que gastar a lo mejor mis turnos de trabajo en equipo, pero me gustaría guardármelos para la asesina. Tenemos aquí a uno que le podemos pegar un escopetazo en toda la boca. Y esto está pidiendo que sea explotado. Empecemos por las explosiones. Uh, acondicionamiento. Acondicionamiento a distancia lo voy a poder utilizar por fin. Me gusta que hayas decidido ponerte al lado de un coche como cobertura. Ni siquiera me lo voy a plantear. Esto es mi turno. ¿Qué valor le doy a la vida de mis enemigos? ¿Que le follan a mis enemigos? ¿Quieren matarme a mí? Ellos empezaron. Yo no he ido a invadir su planeta. Aunque para una secuela molaría la idea. Podría acuchillar a un mutón. O podría acuchillar a un berserker cuyo resultado honestamente no me va a hacer ningún favor. Este mutón no se muere. Pero tengo que parar. Así que podría venir aquí. Concentrar al otro grupo en la otra zona. Siempre hay un tonto. ¡Venga! ¡No! Nuestras fuerzas se debilitan con cada aliento que exhalo. Ponía 100%. ¿100%? 100% no significa que te la puedan devolver, estúpidos mutones. Sé que los mutones te pueden devolver la hostia. Pero pensaba que contaba solamente en el porcentaje de que falles. Eso era un 100%. No me puedo fiar de los putos brujos asquerosos. ¿Qué significa 100%? Porque vamos, yo lo veo... Es evidente que tenemos una idea distinta de lo que es un 100%. El juego y yo. Vale, vamos a ver. Ese mutón no me preocupa mucho. Puede que vaya a por la resistencia. Así que... Si contamos... Si ignoramos a este, y es la única forma a lo mejor de que pueda funcionar, tener un poco de suerte, y vamos a por los otros dos, puede que tengamos alguna oportunidad. Pero menuda... Menuda fiesta. Jane Kelly. ¿Podrías correr y disparar y saludar a este hombre? Sí. Puede que no muera. Es muy probable. Pero mi francotirador a lo mejor puede igualar las condiciones. Un 76% de las veces. ¿Por qué juego a este juego como si fuera un juego normal y no un juego que vaya a darme por culo? Menudo 100%. Mira, un 100% la devolverá también. 75% de crítico, por favor, crítico. Menos mal. ¿Ves? Así es como hay que hacerlo, brujo. No lo que quiera ser que haya sido el turno anterior. Madre mía. Bien. Y ahora, ya digo, voy a ignorar a este para poder curar a mi brujo. Aunque no se lo merece. 74%. Ni siquiera me voy a acercar... Bueno, si me acerco aquí creo que todavía tengo distancia buena para este arma. 86%. 8% no está del todo muerto, pero debería morirse. Gatillo sensible, acción sin coste. Esto nunca me pasa. Ok. Era un 10% de que no he puesto una acción. Ha sido... Ok. Curación con Gremlin. Por amor de Dios, levantar a ese tío. Nos hace falta, aunque no lo queramos. Menudo estreno, ¿eh? Jope. Y me voy a quedar en guardia a ver qué hace el mutón. Y yo con este... No tengo recarga gratuita. Ni siquiera voy a pretender que le voy a dar con un 44%. Me voy a venir para acá. A una cobertura completa y voy a recargar para después. Que aún se nos acercan cosas peores. Guardia, ¿eh? Vale. Acción del elegido. Tenemos aquí 4 turnos ahora. Acción de resistencia. Atraer la atención del mutón ese. Oh, ¿no os va a disparar? ¿Sabes? Me parece mejor que no os dispare. Cuanto más aliados me queden, mejor. Pero casi esperaba que os fuera a disparar con guardia. Y la asesina puede que venga por nosotros. Intentaré resistir junto con este grupo de la resistencia. Sin intentar llamar la atención de más enemigos. A ver si podemos contra la asesina luego. A ver, tenemos a Gabriel Márquez. Más conocido como Drago Nova. Todavía disponible. Así que sigamos avanzando a ver si aparece la asesina por ahí. Que si la flanqueamos se vuelve visible. A ver cómo de cerca estará de nosotros. Bien, no voy a poder recargar este turno porque hay un tío que tengo que granadear. Mira qué rango de explosiones, mamá. Y como las granadas me van a ser inútil contra la asesina, las gasto ya. Son mutones, no es que lo esté desperdiciando precisamente. 99% es un porcentaje que me podría interesar. ¡Buen trabajo! El equipo de la resistencia se encuentra a salvo. Están atando a los demás supervivientes. Hay un grupo de civiles atrapados cerca de su posición. Los sensores indican que las fuerzas enemigas se están acercando. Necesitamos que vayan ahí antes de que los alienígenas masacren a esas personas. Estas misiones cuando liberas al primer grupo, cuando ya no quedan más aliados cerca suyo. Pero, aunque no sé cómo lo detecta, porque a veces hay bugs extraños, muy normalmente, van hacia el segundo grupo, que además les da movimiento gratis hasta integrarse en este grupo, lo cual está muy cheto para mí. Pero me han dejado esta zona sin ayuda, y la asesina no sé cómo de lejos andará. Vamos a ver si nos podemos juntar con ellos lo antes posible para que no nos pille la asesina fuera. Pero muchas veces se buguea lo de que vayan para allá, y a veces matas a todos los enemigos y estos se quedan aquí atrás del todo, durante toda la partida. Y matas ya a todos, todos, y entonces sale el desencadenador de, eh, mira, vamos para allá, jajaja, corriendo. Así todos felices al segundo grupo. Si ya no quedan alienígenas, ¿qué hacéis? Pero la mitad de las veces me pasa eso, que se queda el primer grupo aquí toda la partida, bueno, sin hacer nada. Pero oye, si van para allá, mejor, porque además toman la iniciativa, pueden atacar enemigos que yo todavía no he visto. Y es muy probablemente lo que va a ocurrir ahora. A ver, brujo, ¿cuánta vida tienes? Todo menos tres de vida, no te voy a curar más. No voy a gastar mi segunda curación con Grenlin, acéptalo. Y como sé que por aquí no hay enemigos, vamos a tomar posiciones y la asesina a ver qué hace. Pero no puedo andar muy lejos. ¿Dónde estás? No aparece aún. ¿Quién de estos será un bicho del pantano? No habéis disparado a nadie. No puedo evitar haberme dado cuenta de que no habéis disparado a nadie. ¿Queréis tomar la iniciativa o cómo va eso? Dispararme a gente fuera de cámara, que mola cuando lo hacéis, me viene bien. Vamos a subir a... Gabriel Márquez, más conocido como Dragonova, aquí arriba, a ver si ve algo. Tenemos aliados en el tejado, no debería haber alienígenas en el tejado. ¿Dónde está la gente? Esta misión es muy difícil, ¿qué pasa? ¿Se les ha olvidado venir? Y tú, Raúl Torres, a ver si vas pillando un poco, a ver si te levantas y hueles la tosta, por Dios. Que de verdad te necesitamos, por mucho que nos duela admitirlo. Y tú que lo digas asesina, porque hasta ahora no les ha servido gran cosa a sus poderes siónicos. No te voy a mentir. Estoy ligeramente decepcionado, por ligeramente quiero decir bastante. José Luis Moreno, vamos a correr como locos a ver si llegamos a ese tejado. Y cuidado con la asesina que puede estarnos por aquí rondando. Quiero llevar al grupo más o menos compacto. Para si aparece... ¡Ahí estaba! ¡Hola! ¿Lo hemos flanqueado? Pensaba que me iba a atacar, la hemos flanqueado. No hemos llegado a ver ese hueco nadie aquí. Asesina, ¿qué forma de esconderse es esta? Estás detrás de unas cajas, pero en el lado incorrecto. Bueno. Y si te corto, ¿qué opinas? Como pregunta. ¿Sabes qué? A lo mejor quita más la pistola, que tiene más crítico. ¡Ay! No me queda correr y disparar. Te voy a cortar. Te voy a cuchillar. No me lo tengas en cuenta. Solo me falta Jane Kelly. ¿Cómo? No puedo cambiar de personaje. No es mi turno. Pero a Jane Kelly he corrido con ella. ¿Fue el turno anterior cuando corrí con ella? Esto cambia mis planes. No puedo quedarme en guardia. Así que quedarse en guardia va a ser inútil. Pero ir cuerpo a cuerpo contra la asesina, si es la única que va a hacer movimiento, tampoco es la mejor de las ideas. A ver, vamos a entendernos. Si no la ataco yo, ella me va a seguir atacando a mí. Mis coberturas completas no significan nada. Ella ataca con una espada. Jane Kelly, tienes bastante vida y lo lamento mucho, pero vas a tener que cobrar por el equipo. Así que, ponte a ello. Resistencia, defender mi honor, atacar. Decidme que todavía os queda un turno para atacar. 100%, ¿se da un 100%? No se lo inventara esto. ¡Ey, 100%! Lástima que no le haya prendido fuego. Esta espada puede prender fuego a veces. Me la va a devolver. ¡No! ¡Ah! ¿Son bichos del pantano? ¿A quién le importa? Me había dado miedo, pensaba que ibas a sacar mutones. De este me río yo. ¡Oh, mira! Un bicho del pantano, no. Vamos a morir todos. Ahora, que me va a atacar también, es verdad. Y me ha desplazado misteriosamente un cuadrado. Oye, ¿quieres dejar de tener turnos gratis? Resistencia, matarla. No, a ese no. Aunque también a ese. ¿Por qué tanto Berserker? ¡Uuuh! Está furioso la nada. Invisible. Nada más que hay mutones y Berserker, ¿qué es esta misión? Guau, cuánto mutón. Hay que ir a por la asesina de todas formas. Y sé dónde se ha escondido, así que podemos ir a por ella, creo. Pero el caso es que me ha hecho el aturdimiento a Jane Kelly. Así que tengo que levantarla. Y no sé si voy a llegar. Alternativamente puedo matar a la asesina. Con un poco de suerte. Mutones Berserker y Hombre del Pantano hay nada más que en esta misión. Efectivamente, dicen en el chat. Es el zoológico. Ha llegado a la ciudad. Ha llegado abatido. Tráiganlo de vuelta cuanto antes. A ver. Con curación con Gremlin creo que podría levantar a Jane Kelly. Porque justo estoy fuera del rango por un cuadrado. Si no me hubiera movido ese cuadrado misteriosamente la podría haber levantado este turno. Asesina. Oh, ay, es inmune a las explosiones. Pero si le tiro la Claymore a lo mejor se rompe el suelo. Y eso no es tan mala idea. Porque si se rompe el suelo aterriza aquí. Y hay gente que podría llegarle a disparar mejor, yo creo. Me lo estoy planteando. Trabajo en equipo. ¿Con quién tienes trabajo en equipo? Con el francotirador. En todo caso podríamos hacerlo al revés. Porque puedo dispararle al bicho del pantano y quitarle bastante vida. Pero a lo mejor me interesa más disparar dos veces con Jack Robinson. Si vengo para acá arriba. Podría disparar a la asesina. Y hacer. Trabajo en equipo. Y volverle a disparar. No llegas con Ender. Te tenía que haber dado más velocidad. Si ya lo decía. ¿Cómo? Si llegas con Ender. ¿Pero no te apetece Ender a la elegida? ¿Por qué? ¿Porque te ha dado respeto lo que le ha hecho a Jane Kelly? ¿O porque aunque la veamos. La estamos viendo de forma... Vale. La asesina creo que ahora mismo está invisible. Ya sé lo que está pasando. La asesina está invisible. En objetivos a la vista no me dice ninguno. ¿Por qué? Porque no está siendo flanqueada. Con fantasma la puedo flanquear. Lo que no sé es si desde aquí arriba la voy a flanquear de verdad. Así que me voy a venir aquí abajo. Que no es la mejor idea del mundo. Y entonces hacer que sea visible. Entonces podremos hacer las cosas. No, sí que está visible. No está invisible. Bueno, da igual. Esto te va a hacer más daño porque soy... Segador. Así que eso. ¡Piu! Adversarios. Y ni siquiera me revelo. Jódete. Así es como se hace invisible la gente. Pero de todas formas estaba en efecto el hecho de que no estaba visible. Porque ahora sí que puedo ender. Es todo un poco raro. Pero vale. Tú no stunees a mis compañeros que está mal visto. ¡Oh, Dios mío! La primera vez que hacen algo. No me lo puedo creer. Celebrémoslos. Ahora. Parar es tontería. No estoy a la vista de ningún enemigo realmente. Voy a moverme. Tú eres el único que ha conseguido obligarme a retirarme. Y ahora no me dejas más opciones que huir una vez más. Le hemos mostrado al elegido de lo que es capaz la resistencia, comandante. Ahora solo tenemos que localizar a esa cosa y acabar con ella. ¿Te puedes creer que solamente es la segunda vez que luchamos contra la asesina? Y la tercera en total contando la misión de la historia en la que luchamos contra un elegido. Y están la misión nada más que hay mutones y berserkers. Spamear y no echar gota. Bueno, y ahora que hemos recuperado a Jane Kelly además. Lo cual no me parece mal. Voy a aprovechar para curarla. Que esta sí que se lo merece. La tiramos en plan a lo loco contra la asesina. Y va a tener que estar unos cuantos días de descanso. Pero merecerá la pena. Y matamos al bicho de pantano este que me ha salto. 90%, ¿eh? Madre mía, ya lo veo. Mira, esto es como se dispara a un enemigo. ¿Ves? Acertando. No es tan difícil. 70% no, ¿eh? Vámonos más cerca. No voy a ponerme en cobertura. ¿Para qué? Es un bicho del pantano. No es que la vaya a aprovechar. 80, ¿eh? No me gustaría lanzar una granada contra un bicho del pantano para malgastarla. Vamos a ver si aceptamos un 80%, por Dios. Gracias. Uh, ha soltado premios. Ahora, sigo siendo invisible, lo cual me parece estupendo. Jane Kaye solo le queda un movimiento, pero ella corre más que nada. Así que, y tenemos recarga gratuita. Vámonos un poco para atrás, porque sé que hay mutones y berserker por aquí. Pero están jugando con la resistencia, así que dejémosles allí y ahora vamos a ayudar. Me encantan las misiones de la resistencia. La resistencia hace cosas. Tiene sentido. ¡Hala! 100.000 metros lisos. ¡Resistencia! ¡Defender mi honor! ¿A quién coño disparáis? ¿No tenías un ángulo mejor? Oye, no me quejo. Has hecho crítico, nadie sabe cómo. Pero tenías enemigos más cerca tuyos. ¡Qué ganas de dar vueltas! ¿Ok? Ese berserker está casi muerto. Hay un montón de mutones por aquí. Va a haber que limpiar esto bien. Voy a subir a mi francoteador al tejado y se va a quedar solo. Por la izquierda, derecha y arriba. Voy a ir primero por el grupo de la derecha y luego que los resistencias intenten cargar de los otros. No, estos dejármelos a mí. De estos me puedo encargar yo, pero gracias de todas formas. Una, dos y tres. Pues no te digo yo que no. Si queda alguien vivo, José Luis Moreno se encarga. Aunque puede que no, 100% fiable, pero vamos. Entonces podemos hacer... Perdón. Cortes. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque me van a devolver estos 96% y 100%. Pero podemos llegar corriendo hasta aquí adelante, que es lo que me interesa de todo esto para meter un escopetazo muy rico. Y me voy a venir aquí atrás y voy a meterle un escopetazo a este. Y puede que se muera de una. Si no, puede que tengamos un problema. Ahora. Alternativamente. Vamos a ver. Tenían que ser mutones. Tenían que ser mutones. Voltio. ¿Cuánto hacía? Un ataque que pruebe por pagarse a las unidades cercanas. Quita de 3 a 6. Es que no voy a volver a ender. Ya sé yo lo que me pasa cuando intento ender a la gente. Sobre todo si son mutones que me la devuelven con los porcentajes más ridículos. Hace falta aquí un porcentaje de que te la devuelvan. Necesito más información. ¿Cuánta vida te pueden quitar? ¿Siete? ¿Cuánta vida te queda? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Sabes qué? Merece la pena. ¡A por él! ¡Vamos, campeón! Inténtalo de nuevo. ¡Oh, Dios! Mira, solo me ha quitado seis. Me encanta. Ah, mira, devolvemos por disparos también. ¡Joder! ¡Maravilloso! ¿Tenemos ímpetu? Por lo menos puedo usar parar por si algún tonto queda vivo. ¡Madre mía! Para darles de comer aparte, de verdad. Ahora mi porcentaje de desvelarme es 80. No me super conviene. Voy a acercarme lo máximo posible. Aunque esta cobertura no valga para nada. A ver mi granada, lo que llega. Porque, por Dios. ¿Por qué el brujo me la quiere liar? Si yo nunca le hice nada. No, esta granada no sé si me va a dar para nada. Disparándole le podríamos matar mejor. ¿Con quién tenemos trabajo en equipo? Con José Luis Moreno. Es tontería. Ya está haciendo... Todo lo que puede hacer. José Luis Moreno lo más probable es que mate a este Berserker. Así que el Berserker no me preocupa porque tenía 100% de acierto. Y no le queda mucha vida a ese Berserker. Un montón de ahí arriba es el que me preocupa. Pero tenemos a este con parar. Blanco, hostil, abatido. Ya me queda poca munición. Jack Robinson. Si vienes para acá porque quiero darle a ese de ahí. Al Berserker nos lo paramos. 50 y pico de verdad solamente. Podríamos asegurar esta muerte. Pero ese botón va a quedar vivo. Porque esto no lo va a matar y voy a ser desvelado. Pero bueno. Desvelado está claro. Más de dos veces es prácticamente imposible. Parado. Escudo para siempre. Jodete. Que es lo que podías haber hecho cuando te devuelve el ataque. Pero vale. Uh, tiene un Berserker ahí dentro. Qué bonito. Dos Berserker. Y ahora toda resistencia va a recargar. Ah, José Luis Manuel ya reaccionó contra ese mutón. Por eso no ha disparado con el cono. Uh, mátame a este bicho. Que me está respirando en el oído y es inquietante. Me está respirando en la cepa a la oreja. Wow, qué críticos. No me lo puedo creer. No suelen hacer crítico. Suelen acertar casi siempre. Lo cual es muy falso. Que eso lo voy a admitir ya. Fallan muy poco la resistencia. Y es falsísimo que fallen tan poco. Pero, porque a veces hacen disparos imposibles. Hay entre las piernas a 100 metros de distancia. Es una cosa que no se cree nadie. Pero quitan muy poca vida. Porque tienen armas súper básicas. De hecho, básicas y punto. No tiene más. Quiero coger esto. Lo que pasa es que hay una puerta ahí estúpidamente cerrada. Que no me deja ver para poder ayudar con él. Y el Berserker reacciona ahora porque no le había... Estás dentro de la base de la resistencia. La resistencia tendría que servir como para que reaccionen las tropas enemigas. Pero bueno. Vale, este turno no voy a poder hacer nada. Así que voy a hacer trabajo en equipo. Porque tenemos aquí gente que matar bastante. No es poca. Y dispara de nuevo, por Dios. Cuando quieras. Cuando te apetezca. Vale, un Berserker muerto. Deja de matar a mis inocentes. Y aquí, a malo que Chris Wright está totalmente inútil por la puñetera puerta. Este turno no puede hacer nada. Jane Kelly... Podríamos quedarnos aquí en guardia. Este árbol es de verdad. No es de mentira. Pero no creo que valga para mucho. A lo mejor vemos a alguien. Voy a retirar ya al brujo. Porque es evidente que no va a hacer nada en esta partida. Puedes poner una pared delante no tuyo. O si eso... No sé si te va a valer de nada. Pero bueno. El brujo bastante ha hecho ya. Por amor de Dios. Ha hecho el patético. Ha servido para que se relajen un poco las tropas. Después del festival este. Del humor. En el que nunca jamás consigue clavar un 100%. Nadie se explica muy bien cómo. Pero los brujos son capaces de fallarme los 100%. Aunque uno era un 96. Pero vamos. Yo pensaba que te la devolvían si no tenías 100%. He estado a veces acuchillando a gente con 100% pensando que fíjate no me la van a devolver. Pero no. No es así como X-Con quiere que me funcionen las cosas. Y tú, la verdad, abre la puerta esta eventualmente. Te está siendo muy ridículo. Deberías poder ayudar a la gente. Y ahora el brujo honestamente no va a hacer nada más. Al brujo la vamos a retirar. La vamos a poner aquí. Y se va a hacer una casa. Mira. Vamos a construirnos una casa. Donde nadie nos podrá atacar. En nuestro espacio seguro y personal. Porque ya bastante tienes con lo tuyo. Y el juego se me ha minimizado solo. Y uno ha muerto por ello. Han matado a un francés. A nadie le importa. Seamos honestos con nosotros mismos. Creo que queda un mutón y puede que un berserker. Pero eso es todo. Y la resistencia le está haciendo bastante agujerillos. Así que eso es bueno. Puede que solamente quede el berserker. No hay ningún hombre del pantano. Me niego a creerlo. ¿Alguno de vosotros es un bicho del pantano? No me ha salido ninguno salvo el que han invocado. Entonces la ventaja que ha aprendido la asesina. Es invocar a bichos del pantano. Le han estafado en los cursos del desempleo. Vamos. Yo pediría que me devuelvan el dinero. Aunque haya sido un curso gratuito. Me da igual. Aún así me quejaría. Porque invocar bichos del pantano es un poco triste. Supongo que le servirá para invocar berserkers eventualmente o algo. Si no es que se las me reír. Vamos. Abre la puerta. Venga. Uy. Recargar. No. Mierda. Botón equivocado. Joder. ¿No podría atacar nunca contigo? Yo que sé. Quédate en guardia. Que parezca que estás haciendo algo. No sé. Por lo menos aparenta. Pero de todas formas la resistencia se va a cargar ese berserker. Así que no. Sin prisa. Como tengo que recargar con la mayoría de gente. Podría intentar llevarme la gloria. Viniendo hasta aquí todo descarado. Con Gabriel Márquez. Pero es que si mata a un enemigo más a lo mejor puede que suba de nivel. Estaba por aquí el berserker ¿no? Tienes toda la vida. Tienes toda la vida. No es súper arriesgado hacer esto. Pero menor forma de ocultarse para desvelarnos de nuevo. Ataque escaleras. He corrido. Ah no. Es que le acabamos de descubrir. Claro. Anda mira. Si va a hacer algo. Toma. Si lo ha matado. Buen trabajo. Lo ves. Solo tenías que abrir la puerta. Dicho del pantano. Ahí está. Mira. Podemos llegar con la... Con Dragunova. Aunque ya no es Dragunova. Pero sigue siendo Dragunova. Mira. Vas a hacer algo de todas formas. Ahora. Lo bueno es que hay un agujero ahí. Así que deberías verle tú que estás en guardia también. Y ahora, aunque... Se me haga raro decirlo. Dispara con la pistolita. Casi. Buen intento. Espera que aún viene a por ti a matarte. Solo podemos confiar. No tengo que correr y disparar. Una auténtica lástima. No puedo acuchillarle. Está ligeramente demasiado lejos. Puedo ponerme para que cuando pase por la ventana le dispare. Con la escopeta. Por si acaso viene a por el... Brujo. Que aún es posible. Y tú. Vigilancia larga. A lo mejor lo ves por la puerta también. El primero que le vea que le dispare. Ah. Va a atacar inocentes. O a Dragunova. Falsa. ¡Hombre! Se ha acertado. Bien. Este se ha llevado muchas muertes hoy. ¡Ah! Que lástima. Que desliz. ¡Hola! Cuatro. ¡Auch! Eso ha sido de muy mal gusto. No te voy a mentir. Y encima me van a robar la muerte y la resistencia. Eso se pasa por burlarme de los bichos del pantano. Ok. Cinco puntos de habilidad. No está mal. Esos los invertiré. En un fondo de pensiones. Sacar foto de la misión. No me lo puedo creer. El tonto ha sobrevivido. Así que sacaremos una foto. De... José Luis Moreno. Mirando intensamente. A lo mejor no tan intensamente. Diciendo. Esta vez te has librado. Que lo sepas. Pero te estoy vigilando. Si nos intentas traicionar. Estaré allí para apretar el gatillo. Que lo sepas. Dígales que posen cerca de un menú de Burger Advent. Por la ciencia, claro. Estupendo. Nadie ha muerto. Aunque lo ha intentado. Vaya por Dios si lo ha intentado. No se verán desechos por los actos temerarios que han cometido hoy unos cuantos disidentes descarriados. Apoyamos a los ancianos. Confiamos en su juicio. Y superaremos esta crisis. Mira que orgulloso se siente de sí mismo. Te lo puedes tú creer. Por amor de Dios. Aceptan a cualquiera en la resistencia ya. Buen trabajo. Todos heridos. Pero buen trabajo. Robinson ha subido de nivel. No me extraña porque se ha hinchado a matar. Médico militar. Sin duda. Buen trabajo. Puedes curar a la gente. No ha sido tampoco un ascenso. Es como felicidades. Ha ascendido. Ahora puedes fregar la cubierta. Excelente. Demolición para quitar coberturas y o contención. Estas dos ventajas no me gustan honestamente ninguna. Preferiría otra cosa. Prefiero la opción C. Porque prefiero tirar granadas que para eso las tengo para quitar coberturas. Así que demolición no me vale mucho. O contención será. Pero tampoco lo uso mucho. Aunque contención puede que sea más útil. Tenemos cadáveres de mutón. Ocho. Porque en esta misión han dicho. Venga mutones. He a dos bichos del pantano. Y uno de ellos ha tenido que ser invocado gratis. Solo había un bicho del pantano. Y autosia de berserker podemos hacer ahora. Y la del mutón a lo mejor va a ser gratuita dentro de nada. Porque ocho mutones. Rasgo negativo adquirido de Raúl Torres. Miedo al pánico. Porque me traen todos los templarios de descuento. Me traéis la morralla caro. Toma. Te regalamos a este. Primero le pegan una paliza. Prata al mox en la base. Y luego me regalan al becario. La madre que les parió. Tenemos que empezar a hablar un poco seriamente con estos. Que hace ese rasgo negativo. Honestamente no me lo han mostrado. Pero. Miedo al pánico. ¿Qué coño significa eso siquiera? Tengo miedo. El único. A lo único en lo que hay que tenerle miedo. Es al miedo en sí mismo. Claro que sí. Pero como desventaja no sé qué mierdas es. ¿Puedo ver tu desventaja en algún sitio? Creo que no. Miedo al pánico. Posibilidad de entrar en pánico cuando un compañero entre en pánico. Tú eres tonto y en tu casa no lo saben. Anda y veste por ahí. Vergüenza te tenía que dar. Sí, mira al suelo. Anda. Tócate los huevos. Madre mía. José Luis Moreno aún lo ejecutamos. No tenemos ninguna instalación que sea pelotón de fusilamiento. De verdad. Por amor de Dios. Qué menuda partida me has hecho. Y luego encima. Es que me da miedo. Me da miedo el miedo. Poco te ha... Poco. Pocas hostias te ha dado la vida. Si me estás viniendo con esas pijas. Madre mía. Tú no has visto un campo de batalla en tu vida. Madre de Dios. Qué gente desde luego. No te puedes fiar de nadie. Voy a guardar partida. Pasa una cosa. Que este live stream va a ser más corto. Lo único es que quiero haber antes de que aparezca otra misión. Puede que lo deje aquí. Pero me gustaría... Avanzar un poco más en lo que es el mapa del mundo. Tenemos un ingeniero. Tenemos algo pendiente de hacer. Tenemos suministros que conseguir en dos días. A ver si puedo conseguir esos dos... Esos suministros en dos días. Antes de cortar de verdad. Y a ver qué puedo hacer con ellos. Podría desarrollarlo de Sionica. Los fusiles Vector han sido mejorados. No he visto investigación. También me viene bien. Y así dejo las cosas un poco encaminadas. Oh Dios mío. Tecnología inspirada, radio, resistencia. Me están diciendo ya. Por amor de Dios. Crea esto. ¿Qué haces? Vale. Ya lo creo. La autosia del Sincara va a ser gratuita si solo me he encontrado dos en esta misión. ¿Y no la del mutón? Un momento. Es que la del mutón ya la hice. Ese es el motivo. Porque si no me la hubieran dado gratuita después de ocho mutones en la misma misión. ¿Es instantáneo? No veo por qué no. No encuentro palabras para describir las dificultades que hemos tenido a la hora de manejar a esta criatura, llamada cariñosamente el Sincara por nuestras tropas. La forma nebulosa de su estructura física, que incluye una capa exterior semisólida y maleable, parece degradarse lentamente ahora que la criatura ha expirado. También emite un olor acre cada vez más fuerte conforme pasa el tiempo. Con frecuencia me pregunto cómo pudieron concebir los alienígenas semejante criatura. ¿Hay otro mundo ahí fuera repleto de criaturas cambiaformas? ¿O simplemente son obra de la manipulación genética alienígena? Llamado cariñosamente el Sincara. Nah, llamado cariñosamente el bicho del pantano, si es que míralo. Qué bonito que es. Si es que dan ganas de besarle. Baliza de imitación. Me parece estupendo. Esto me gusta. Y debería crearlo. Y con esos recursos que estoy a punto de conseguir, tengo que construir artículos. Y vamos por fin dos días para hacer la radio, ¿no? Me parece mal. Dejarme coger estos recursos. Creo artículos y ya lo dejamos. Uno, dos y tres. Ahora. 63 suministros. Tampoco nos hemos matado, pero bueno. ¿Sabes qué? Podría vender cadáveres de mutón al por mayor ahora mismo en el mercado negro y puede que lo haga. Si me falta dinero, ¿qué me va a faltar? Un cebo de ultrasonidos me vendría bien. El escudo mental, no tanto. 50 suministros, ande y veste por ahí. Y la baliza de imitación, 75. Es que la baliza de imitación está muy, muy, muy bien. La baliza de imitación es mi prioridad. Número uno ahora mismo. Me sirve muchísimo. Me encanta. Dos cadáveres de sin cara, no es ningún problema. Puede que venda mutones. Acabo de conseguir ocho cadáveres. No me hacen falta tantos para investigar las granadas. ¿Quién quiere... ¿Qué es lo que te interesa más? Cadáveres de sectoide, eh, madre mía. Uno más y ya, eh, que no me van a salir muchos más. ¿Te podrían interesar cadáveres de mutón? ¿Seguro que no te interesan cadáveres de mutón? ¿Dónde los tengo? ¿Y mis mutones? Tengo ocho cadáveres de mutón aquí, venga. Tres. 31 de pasta, sé que no es mucho. 39, venga, un berserker ahí porque también me han salido varios. Y puedo hacer la baliza de imitación. Lástima que no voy a poder crear lo otro, yo creo. Pero la baliza de imitación es obligatoria. Y no puedo crear... La esfera, pero puedo crear el cebo de ultrasonidos. Y lo voy a hacer. Y me quedo con seis de dinero. Y ahora sí es como me gusta estar. Sin ningún dinero en absoluto nunca. Pero tengo dos cosas que me vienen muy bien. Si aparecen zombies o si aparece... Cualquier cosa. Porque la baliza de imitación está cheta. Y mola un montón. Me molaría poder tener dos. Para poder... Tener una para cada equipo. Tener a un portador de balizas. Pero bueno. Ahora. Lo vamos a dejar ya. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué... Nos falta? Tenemos gente aquí herida. Las relaciones no han mejorado. La aparición encubierta le quedan cuatro días. Tengo que llevar a Rosario Garza. Tengo que mejorarla luego para llevarla en el otro equipo. Y cinco días para el laboratorio siónico. Hoy en Live 5 ya digo que va a ser un poco más corto. Pero... Una misión Zika. Con asesina y con más mutones. Con mutones hasta donde alcanza la vista. Así que ha sido entretenida en cierta forma. Y el otro haciendo de las suyas. El brujo. Por amor de Dios. Y luego... Cuando terminemos esa operación de resistencia. Que son cuatro días como ya digo. La siguiente entrega de suministros es centro de tres. Mierda. Siempre me pasa lo mismo. Tengo una ventaja que quiero poner. Y no la voy a tener hasta después de la siguiente entrega de suministros. No he podido investigar este mes. Y hubiera querido investigarlo. Esto de aquí. Mejorar mis fusiles de francotirador. Me hubiera venido relativamente bien. Por lo demás. Se ha quedado todo lo demás. Investigado. Porque ahora sí que tengo a alguien. En el... En el centro del narillo resistencia. Pero no va mal la cosa. Tenemos a todas las tropas. Nadie ha muerto. Tenemos a las tres claves especiales. Aunque lo ha intentado. Y... Tío. Es que en serio. Va hacia el mutón. ¿Cómo que te pego? Pero entonces me la devuelves tú. Vale. Venga. Yo creo que está infiltradísimo. Pero bueno. Eh... Y tenemos que quitar rasgos negativos. Cuando me dejen. ¿Cuánto tiempo tienes heridas? Bastante, ¿no? Tú cobraste. Pero bien. Vaya que sí has cobrado. ¿Cuatro días heridas graves? Poco me parece. ¿Cómo puede ser que éste tenga heridas moderadas cinco días? No me salen las cuentas. A saber. Pero bueno. Lo dejamos hoy por hoy. Y otro día más. Que sea la semana que viene con un poco de suerte. A lo mejor aún puedo hacer algún live stream más antes de Navidad. Pero no lo prometo. Porque ya estamos entrados en Diciembre. Y cuando se quiera subir esto no lo sé. Y quiero dejar cosas grabadas para Navidades. Y a lo mejor puedo hacer algún live stream más. Pero no estoy seguro. Así que puede que sea lo último antes de Navidad y Año Nuevo. O puede que haya algo más. Pero no lo sé seguro. Así que... Ya se verá. Venga. Nos vemos. Hasta entonces. No se sabe si habrá más. Durante una temporada o no. Nunca lo sabremos. Pero podemos echarle la culpa al brujo seguro. Estúpido brujo. Culpa suya. Venga. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós.